Ven amor Te daré un mundo de pasiones Y tú harás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y tú harás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Ven amor, conmigo, ven amor, conmigo Ven amor, conmigo, ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Y tú harás un mar de emociones Suavemente llega, bambole, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Suavecito, métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, 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 bambole Métete a mi ritmo, bambole Métete a mi ritmo, mambole